¿Cómo se convocan a la gente en el cine? Nosotros, el cine, el teatro, la literatura, las artes plásticas tienen una vitalidad extraordinaria. Y algunas películas latinoamericanas que no quiero dejar pasar. Una de ellas tiene por título Rosa Chumbe y es una película peruana. Esa película tiene que ver con un personaje muy ambiguo, muy difícil incluso de comprender desde una lógica simple. Es un personaje que pertenece a la policía del Perú. Es un personaje que se encuentra en una situación compleja con su propia hija. Y que, por otra parte, su hija tiene un bebé que apenas puede criar también por los problemas personales que ella tiene. Bueno, la película muestra la marca del cine latinoamericano, que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la pésima distribución de la riqueza, que tiene que ver con el sobrevivir cada día, que es algo muy distinto a lo que ocurre en el mundo desarrollado o a la forma en la que viven las clases sociales más altas. Me parece que Latinoamérica es siempre eso, lamentablemente, claro que sí. Lamentablemente, Rosa Chumbe no es una película, en mi opinión, totalmente lograda, pero tiene un clima, una construcción narrativa muy potente. Entonces, también digo, como dije en otros bloques, ojalá que esta película la podamos ver, ojalá que la podamos disfrutar todos, que no sea únicamente una película de festival. Paso a otra película cuyo título es Primero Enero y que es una película cordobesa. Uno dice Argentina, no, es una película cordobesa, con muy buenos trabajos de interpretación, con un papá que está con su hijo en el momento del divorcio, y lo que eso significa para él, perder su casa, perder su cotidianeidad, pero a la vez la necesidad de ganar la cotidianeidad con su hijo, que tendrá 11 o 12 años. Bueno, acá te voy a contar algo personal, algo personal que quizás vos dirás, este se volvió loco del todo, pero no entiendo por qué, y ojalá que me equivoque, pido que me equivoque, en la película tienen que matar a un animal. A mí me choca terriblemente esto. Cuando termina la película no aparecen los títulos indicando que el animal no fue sacrificado de verdad. Y esto es muy chocante. Y esto me expulsó a mí de la película, directamente me expulsó. Ver en primer plano cómo se mata un animal. Me sacó la película. Pero es otro film que quiero recomendar. Fíjense qué contradictorio lo que digo. Quiero recomendar por el trabajo. Por un lado un muy buen guión y por otra parte el trabajo de esos dos actores. El niño y el personaje que hace el padre. Bien, llegamos al final. Mi perro no está aquí en Jujuy, o sea que no lo puedo sacar a pasear. Pero quiero agradecer a la Televisión Pública Argentina que nos permite, cada vez que hay un evento importante en el país, incluso muchas veces fuera del país, nos permite ir con un equipo. Y en este caso un equipo extraordinario. Y los quiero nombrar. Los quiero nombrar. Así que esperame un minuto. Diego Petrov, genio con la cámara, un maestro. Karina Panasiuk. Karina Panasiuk. Una iluminación perfecta. Sebastián Medici, otro que nos acompañó. Y por supuesto todos, un poco, el alma también es Adriana Troiano, es de la producción, por supuesto. No sé si es de la cámara, pero es de la producción seguro. Si no, Adriana Troiano no lo podría ser. Y también a la gente del festival y muy especialmente a Raquel Flota y Martín Monita. Creo que es el apellido. Les quiero agradecer mucho porque nos han dado todo para poder llevar adelante este programa. Y la satisfacción de hacer, desde hace 20 años, un programa que nos permite, que me permite, que te permite a vos, que estás mirando televisión, encontrarte con, yo diría, lo mejor que tenemos, sin ninguna duda, que es nuestra cultura y que nuestra cultura no termina en el límite de la General Paz. Muchas gracias por elegirnos. Nos reencontramos en siete días, por supuesto, en la Televisión Pública Argentina. Chao.